Voy contigo maestro, se escucha del informa. Informa a la rica y rulemana, es donde todo rueda mejor siempre. La jornada de hoy se complementa con Peñarol Villa Española a las 6 de la tarde en el Campeón del Siglo. Mañana a las 12 relata Diego Dasque, Boston River, Liverpool en el Parque Artigas a las 15. Relata Gutiérrez comenta a Ordoña, se irrazaba al Rentistas Nacional en el Complejo de Rentistas. Y el lunes, Plaza Colonia, Cerro Largo a las 15, 17.15, Montevideo City Torque Deportivo Maldonado. Y el martes, Sudamérica Progreso y Wanderer Cerrito. Bien, se despeja de a poco, pero el partido necesita un cambio. Y lo cambia por yerba, libre chingo, activa, tumate. Al centro, dar gancho al segundo palo y está... ¡Gol! ¡Defere! Lo hizo la Argentina, no es que son. Y dicen que a veces los cambios de técnico serán importantes. Y en esta puede ser, o no, habrá que esperar al final del partido. Pero siempre la Argentina le quesó de arriba. Un centro bárbaro, le metió a agachar el segundo palo. Apareció la quesó para golpearla de cabeza. La pelota se fue cayendo. No hizo ese portazo bárbaro fuerte. Al ángulo superior derecho, no. Fue bajando y se fue metiendo sobre las mallas. Para que Félix esté ganando en este partido. A uno a cero, ne quesó Luciano. Para dar el golpazo al partido, para dar el golpazo al trámite. Ne quesó el argentino. De Argentina llega noticia. Llegan en barco, llegó el argentino. Ne quesó. Uno a cero para Félix. Fútbol 11.30 llegando a todo el país y el mundo. ...Martínez Vives, eh. Una sola jugada tuvo Félix en profundidad. Centro, dar gancho al tiro libre. La pelota parada, otra vez ayudando a los equipos que la necesitan. Y ahí cabeció. El número 19, el argentino. El que venía ganando todo de arriba, ganó. Otra vez y con un buen cabezazo. Bien direccionado. De segundo palo a primer palo pone. Pone el uno a cero. Gana Félix. Gana Félix en la primera que llega. Y goles cerrados, son goles en contra. Había llegado River muchas veces. Había tenido la pelota. Había tenido las situaciones. Y Félix no había inquietado prácticamente el arco defendido por Salvador Hichazo. Cuando no vino un centro. El centro perfecto de Adrián Argachá. A la cabeza del argentino. En el que soy por una cabeza. Saca ventaja el ave. Por una cabeza lo gana Félix. Por ahora uno a cero. Y va buscando Mocho que se dan. Sacan por mí que está más. En tres minutos con cuarenta y cinco. De este segundo tiempo. Está ganando Félix por uno cero. Con gol de la que solo tiene para el pisar a la área. A ver que se pone la hizo para el enzo le pega. A tomar el enzo le pega. ¡Gol! ¡Gol! De la quinta de arriba la extraordinaria. En la cocha es Matías Arezzo extraordinario este muchacho. Este pibe de oro que tiene el rival. Un golazo a Barro se metió en el área. Buena la de Bonet. Facundo que enganchó. Dejó hombres por el camino. Y Arezzo le dijo. Déjame metro. Déjame espacio. Yo lo fino. Esta es mía. Sacó un lastigazo a la derecha para colgarla. Sube el ángulo superior derecho del arquero Mejía. Para embastar el partido a los cuatro minutos con veinte. De este segundo tiempo Matías el pibe de oro. Esa cosa que vale veinte. Que vale dieciocho. No sé cuánto vale. Pero que vale. Que vale mucho. Vale mucho para River. Le da el empate al partido. Le da el empate al trámite. Ahora todo está uno a uno. Matías Arezzo. Sáquenle. Sáquenle la joya. Porque está despegado. Es el futbolista Matías. Fútbol a la zona y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Muy bien Bonet. Moviéndose por todos lados. Tratando de sacar las marcas. Tratando de moverse. Tratando de que no lo marcaran. Tratando de quitar las referencias. Y así lo hizo. Agarró la pelota en el área. La aguantó. Se sacó a los zagueros de encima. Se corrió. Hacia la derecha por afuera. Y a él agarró el número nueve. Con un hambre de gol. Bárbara. Se agarró la pelota y casi sin ángulo. Le rompió el arco arriba. El segundo palo. Pega en el palo. Y entra la joya que no sé cuánto vale. La joya que no sé a dónde se va a ir. Pero a dónde se vaya lo van a querer un montón. Arezzo el uno a uno. Y la joya más brillante que nunca aquí en Capurro. Tremenda jugada de Facundo Bonek. Ingresó con todo. Con todas las pilas puestas para cambiar este partido. Se la sirvió a Matías que define de forma espectacular para vencer la resistencia de el arquero Mejía. Y pone el empate uno a uno. Sale con todo River al segundo tiempo. La 30. Recuesta más atrás. La va el pedido de loquita. Búscale con Rodríguez. Sánchez en el círculo central. El pegue le perco para Montiel. Le abre por derecha para Mocho. Controla el pecho. Eso muy bien. Búscale de Gonal. Escapó que bien dejó sobre el precamino. Y búscale de Gonal. Está linda. Le abrió por derecha hasta solo el Chorri. Y va como extremo. Y allá va como puntero. Gastró. Que busca ahí. La punta hacia adentro. Le va a pegar de zurda. Le pegó el remate. La saca que Rodríguez. Le queda para abrir fácil. Se le pega derecha. La pifia. Se le paraba la bárbara. Queda corta. Le quedó para Montiel. La busca River. La filtraron para casa. Busca el Chorri. La abrió muy bien. Ahora para Bonet. Que está. Y va por derecha. El centro. Rebota otra vez. La tiene Bonet. Lo tiene River. Busca otra vez. Busca su zurda. La busca por derecha. La tiene Bonet. Y busca Bocho. Pisa al área. Otro centro. Le pega de izquierda. ¡Gol! 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 ¡River! Lo hizo Luciano Bocho. No sé si pegó en un hombre. Me parece que pegó en un hombre de Félix. Y no lo puedo entender. Lo que le pasó a Mejía. Le pega el palo derecho. Y digo en el palo izquierdo del arquero. Al palo derecho del jugador. Enganchó. Le pegó de zurda. La pelota parecía que iba suave. Que no parecía nada. Señores y señores. A los 14 con 30. En una pelota muy extraña. Muy rara. Pero que se terminó metiendo suavecito sobre las matas. En el parante zurdo del arquero Mejía. River. Lo da vuelta en este segundo tiempo. Con el gol de Bocho. Con la calidad de Arenzo. Con la carpeta. Con la carpeta de Castro. Que lo lleva. Y los impusa a todos con mucha categoría. Está ganando River. 2 a 1. Luciano Bocho. El encargado de fletar los corazones del Prado. Fútbol 11.30. Llegando a todo el país y el mundo. 4 a 0. El conjunto de defensor. Pero yo no entiendo que hizo el Violeta. Dejando ir a este jugador. Al número 23. Luciano Bocho. Que luego de mandar un centro fallido. Agarra a la pelota. En cara. Argachá. Va que para un lado. Va para el otro. Finalmente se tira de vuelta. Hacia adentro. Dispara. Y algo tiene que haber pasado. Porque fue lento. Porque fue tranquila. La pelota se debe haber desviado. Le entró en el primer palo. A Mejía. Que nada pudo hacer. Lo da vuelta el partido River. Y Bocho con una jugada realmente espectacular. La hizo toda. Y le enganchó. Remató. Creo que termina rebotando. Y se le mete a Mejía. River es una tromba. River se lo lleva puesto a Fénix. Que por ahora el elenco de Capurro no tiene reacción. Gonzá. Para eso sí te escucho. Rebota la pelota en Ignacio Payas. Por eso se mete. Con razón. Porque la verdad fue raro. Como quedó parado Mejía en esa pelota. Entonces pegaba en Payas en el remate. Y el gol de River. Señores. Está ganando River. Lo ha dado vuelta. Y se va rodando hacia adelante el equipo de El Prado. Rueda. Que ruida. Con neumáticos Carrasco. Naturaliza actividades al aire libre. Venía a pasar un fin de semana diferente en Valle del Lunarejo. Cada año a la de Lucho te espelan. En un ambiente familiar único. Rodeado de toda la belleza que el Valle ofrece. 099-076-281. Bien. Voy a escuchar al maestro. Te escucho. Dale maestro. Informa la rica y Ruleman. Esa donde todo rueda mejor siempre. El menú del fin de semana. Ahora en un ratito nada más. A las 18. Van a jugar Peñarol y Villa Española. Mañana a las 12. Boston River. Liverpool a las 15. Rentistas Nacional. El maestro que hizo un venido bárbaro. Y está el tercero. Y está. Y está. Gol. De River. Un sombrerero bárbaro de Castro. Un sombrerero bárbaro de Castro. Para habilitar. Tirar el pase. Corrió a las espaldas a Areza. Y se juntaron los que saben. Claro que sí Castro. Lo habilitó a Areza. Que picó con fortuna. Con mucha rebeldía. Se fue. Siendo de los aéreos. Lo marcaron entre sí. Nadie pudieron. Porque tiene una potencia bárbara este pibe. Y la tocó por bajo. El arco en la mejilla. No pudo hacer nada. Y la pelota suavecita. Suavecita. Y fue metiendo sobre el parante zurdo del arco. Del arco de Fénix. Para dar vuelta mucho más el partido. Para poner los 3 a 1 al trámite. River. De a poquito. De a poquito. Se va quedando con el partido. El Robin Hood. El Robin Hood del Prado. Que tiene flechas para todos. Flechas. Flechas para ganar el partido. Fútbol 11.30. Llegando a todo el país y el mundo. Lo que ustedes quieran. Pónganle precio. Tásenlo. En algún contrato. Tásenlo. Donde se les cante. El gran pase. Del Chori Castro. Que recupera la pelota en el medio. Agarra una pelota. Suelta. Lo que parecía una piedra. La baja. Y la devuelve. De seda. Para poner un pase de zurdo. Areso. En carrera que le gana. La pulseada. A un defensor. Y después define lentamente. Al primer palo. 3 a 1. Gana River. Con la ayuda del número 9. Con la ayuda de Matías Arezzo. Y lo decíamos. Y lo decía también Fasanero. El relato. Se juntaron los que más saben. Se juntó el Chori Castro con Matías Arezzo. Y claramente cuando se juntan ellos. Hay peligro para el arco rival. El pase espectacular del Chori. Para dejarlo cara a cara con el gol. Areso. Y Arezzo cara a cara. Normalmente. Te liquida. Pasa a ganar 3 a 1 River. Y en este momento. Se le hace muy complicado el partido de Fene. ¿Es verá que contra que tiene Fene? Claro que sí. Va buscando. Buena fase. Quinta de taparra. Termina perdiendo. Y ahora arranca a correr. Y se viene la última variante. Fene justamente. Y va buscando el Néstor Pereira. Se hubiera rezado más de una. La tiene Fernando Sonsa. La tocó excelente por Mauro Franco. La tocó para Pensavo Pereira. Está el segundo. Y está. Gol. Gol. Gol de Fene. Una buena jugada con el sello. Más allá de que no es entrenador de Juan Ramón Carrasco. Toque para allá. Toque para allá. Abre las piernas. La juego para acá. Y un toque bárbaro de primera. Mauro y Franco para Pereira. Después el rebote se termina metiendo al fondo de las matas. Se pone el partido Fene. A los 23 con 30. El sapo Pereira. Para el equipo de Fene. Fútbol a los 30. Llegando a todo el país y el mundo. Descupera la pelota. Eli también sale para adelante. La pierde Bonifazi. En el medio de la cancha por izquierda. Y ahí se va el sapito. Saltando y saltando. Trotando y trotando. Por la izquierda. Conecta muy bien con Mauro Franco. Por esa banda también subida. Fernando Sousa queda. Mano a mano con el golero. Me parece que termina haciendo gol en contra. En la definición. Gana River. Pero ahora gana 3 a 2. Y cuando se le hacía pesado el partido. Cuando le pesaba el partido a Fene. Y cuando no llegaba. Apareció una corrida. Del sapo Ignacio Pereira. Una gran definición. Con complicidad de la defensa. Se pone a tiro Fene. Bien. Va buscando el arquero chazo. Que le va a pegar hacia adelante. 46 de 50. Quedan cuatro vueltas del segundo. Y no tiene el capurra. Salta de arriba. Pelé. Está lindísimo. El partido quiere decirlo. Va para Galeta. Galeta que le tira la roca para él. Con la rodilla. Se da la espalda. Está Bonet. Se equivocó Sousa. Y está el cuarto. Y está Bonet. Y está en cuarto. Y está. Gol. Gol. Gol de River. Y partido Bonet. Gol de River. Y partido Facundo Bonet. El error en la salida. De Fernando Sousa. Que le tiró hacia atrás. Y le terminó metiendo un pase bárbaro. Bonet. Que quedó mano a mano. Con el arquero Mejía. Solamente tuvo que abrir su botín zurda. Para tocarla. Al fondo del arco pide perdón Bonet. Claro. Por su paso aquí en Fene. Un gol bárbaro del equipo de Capón. Del equipo del Prado. Un gol bárbaro. Un gol bárbaro de Facundo Bonet. Está ganando 4-2. Se va a quedar con el partido. La habilitación de Sousa. No tiene nombre. Al revés. Todo hizo el equipo de Fene en esta. Y ahora River. Se queda con el partido. Facundo Bonet. Para quedarse con el partido. Fútbol 11-30. Llegando a todo el país y el mundo. Cierre. Lo pregunto porque faltan minutos. De un partidazo. Bonet. Aprovechando el error de Sousa. Nadie le habló de la espalda. Nadie se lo avisó. Ese error también. Del resto del equipo. Luego de una gran asistencia. Del ojito. Rodríguez la plantó. Para su zurda. Definió al segundo palo. Con el empeina abierto. 4-2. Y casi terminado el partido para el arcenero. Y de un error de Fernando Sousa. Llega el gol de River. Premio a la insistencia. En la búsqueda de Facundo Bonet. El hombre que cambió el partido en el segundo tiempo. Que ingresó para cambiar las cosas. Y que le dio mucho fruto a River Plate. Lo gala 4-2. Y asegura el triunfo. Para seguir soñando con la punta. Bien y otro tiro libre para el equipo de Feni. Este también le pega muy bien a Mauren. Le dice a Mauren. Dejámela. Esta es mía. Vamos caro. El equipo de Feni. 48 de 50. Para descontar. Más que nada. 3-4 hombres. Colocan la barra. 3 hombres. Deja. Y le da el chazo. Se va a adelantar a Mauren. ¿Qué le pega? A ver cómo le pega a Mauren. Le tira el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Feni! Es un gol que quizá no tiene trascendencia por la hora del partido. Pero hay que gritarlo con ganas porque fue un golazo. Un golazo bárbaro para colgarla. Al que en el ángulo superior izquierdo del arquero. Y Chazo le dijo. Lo pego yo. Y le pegó él. Y la colgó. Y es un golazo bárbaro. No te dan respiro. Es un partido que no gusta los retores. Porque gusta para cantar goles. Pero también es un peligro para la garganta. No lo dejan de anotar. Y anotar y anotar y anotar. Mauren Franco. Una definición exquisita. Abrió su bostil zurdo. Y la pelota se puso al fondo de la malla. Es el partido ahora. A falta de dos minutos. Está 4-3. Mauren Franco. La calidad. La calidad intacta. Fútbol a la zona y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y se plantaron Mauren Franco y Rodrigo Amaral. ¿Qué podía pasar? ¡Qué disparo! ¡Pero qué disparo de Mauren Franco! ¡Al ángulo! Era imposible de sacar para el golero. Huchazo 4-3. Y un partido excepcional de fútbol. Y un tremendo final de partido que nos regala Mauren Franco. Con una pegada espectacular. La cruza de palo que hay prácticamente en el ángulo. Se pone 3-4. Férex acorta la diferencia en un golazo, en un partidazo que tenemos en el campeonato. La treta.